Alejandro Ortega cumplía con su jornada de trabajo este domingo en la madrugada, cuando por razones que se investigan fue atacado con un arma de fuego. Ortega estaba en la rotonda de la Y sobre circunvalación, cuando desde un vehículo color negro detonaron cuatro impactos contra él. Dichosamente, ninguno lo hirió gracias al chaleco de protección. Pese a que las autoridades realizaron distintos operativos en carretera, no lograron dar con los sospechosos. Este tipo de agresiones preocupan a las autoridades y a los sindicatos. Nosotros, como Confederación de Trabajadores de Reno-Novaro, sí hemos expuesto, en este caso, a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el riesgo que tienen los compañeros, oficiales de tránsito, sobre todo por lo que les he venido diciendo, de ese irrespeto que existe hacia los oficiales de tránsito y otros cuerpos policiales. Es parte de la habilidad que tenemos como sociedad y que inevitablemente, también como organizaciones sindicales, tenemos que velar por la seguridad y salvaguardar el interés de los trabajadores oficiales de tránsito. Al oficial lo valoraron en el Hospital Calderón Guardia, donde lo dieron de alta el propio domingo. Trascendió que el oficial lo siguieron desde desamparados antes del ataque. Hace algunos días él aplicó una multa de tránsito y lo amenazaron. Sin embargo, las autoridades investigan si están relacionados los dos hechos. De acuerdo con la Dirección de Tránsito, el tema lo indaga el organismo de investigación judicial, por lo que aún están a la espera de los resultados de las pericias legales.